Una voz distinta, hermosa y melodiosa, llena de profunda pasión y emoción, es lo que caracteriza Una voz distinta, humita, cazador, porque donde pone el ojo, pone la pala, y siempre con sus engreídos, los guerreros del Perú En esta noche de fiesta, quiero tomar con mis amigos En esta noche de fiesta, quiero brindar con todos ellos Cantinera, una cerveza, quiero tomar toda la noche Cantinera, otra cajita, quiero brindar con mis amigos, quiero tomar una cervecita Cantinera, por favor, quiero tomar toda la noche con mis amigos, una cajita más, por favor Cantinera, dos más y nos vamos En esta noche de fiesta, quiero tomarte con mis amigos En esta noche de fiesta, quiero brindar con todos ellos Cantinera, una cerveza, quiero tomar toda la noche Cantinera, otra cajita, quiero brindar con mis amigos, quiero tomar una cervecita Goza, goza, goza la vida, toma tu cervecita Mañana llega la muerte, nada te llevarás Goza, goza la vida, toma tu cervecita Mañana llega la muerte, nada te llevarás, nada te llevarás Tanico abar cardino Tengo la muerte, siempre con tu fiel compañera Es el requinto, es el requinto Julio Cosco en la segunda guitarra Y era un son Pacheco en ese bajo electrónico Y un Pacheco en los cifales y la batería Rolando Pariona en el primer teclado Rolando Pariona en el segundo teclado Una combinación bonita Así Sacude, sacude chiquita Sacude, sacude tranquita Sacude, sacude chiquita Juanca y la ciudad incontrastable Jauja, Concepción, Zapa y Alca, Chupanca Llegamos a Ficaya, Marcos Luna ¡Wipa, Wipa, Wipa!